20.8% de inversión real en la Argentina en tiempo de pandemia con respecto al 2019. 16.8% para respecto al 2019. Esta es la Argentina que ustedes no pueden negar. No la podemos negar, la verdad que no la podemos negar. No tenemos más tiempo, le agradezco que nos haya dejado estos minutos. Hay aplausos para Victoria Tolosa. Hay audiencia, Mariana Segurín, ahí a la entrevista. Y por qué parece, a veces los periodistas, a veces alguna vez he dicho que se muestran realmente, y lo celebro, evidentemente son militantes de la fuerza opositora. Yo me siento que estoy batiendo casi con Santilli. Está muy bien y me encanta, pero de cara a la sociedad hay que ponerse la remedia y decir te voy a preguntar como un militante del PRO.